Voy a hacer un pastel de proteína. Yo lo tomo para desayunar. Van a tener tres cucharadas de proteína, con el mismo cazo que te viene para desificar. Tres cucharadas de proteína, tres cucharadas de avena en polvo, con sabor lo uso yo, un sobre de levadura, un huevo, un vaso de leche, un vaso de claras de huevo y mezclarlo todo. Si tuviéramos una batidora americana sería mucho mejor porque te ahorras de... bueno, yo uso este aparato y la verdad que va bien pero una batidora americana no metes todo allí y te lo bate el momento. De nada, meter el horno a calentar. Por arriba y por abajo van a ser a 180-190 grados. Son tres cazos de proteína de suero. Tres cazos de avena en polvo con sabor, con el sabor que queráis. Este es de Oreo, pero bueno, he probado el de... He probado el de donut, que está muy bien. He probado también el de chocolate. Hay un montón de sabores. Entonces, metemos el vaso de leche, el huevo... Lo estoy muy bien. Eso es lo que se hizo es de sacarina. Lo estiren. Lo estiren. Lo que se haces es de sacarina. Vaso de claras, vaso de claras de huevo, más o menos la misma cantidad de claras de huevo que de leche. El vaso tiene que quedar un dedo y medio, dos dedos, levadura, ya está, ahora nos queda batirlo, ahora lo batimos hasta que quede una masa y bueno, cuando quede una masa ya al horno. Al horno van a ser 25 minutos. Bueno, ya tenemos esto batidito. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser untar la bandeja con aceite para que no se pegue. Yo le he hecho un buen chorro de aceite porque, bueno, la mantequilla no me gusta usarla y aparte no me gusta que se pegue porque después si se pega, la verdad que queda muy mal. Entonces, me gusta pasarme el aceite, el horno ya lo evapora, no va a saber aceite. Yo le echo un aceite de oliva y no sabe a aceite. Unto bien. Bueno, ya lo tenemos todo listo. Falta el horno que se caliente un poquito. El horno va a estar más o menos a la mitad. Volcamos todo dentro de la bandeja. Yo uso la de plata porque mira, es lo que más barato, por así decirlo, es. No tengo ninguna de cristal ni nada. Podéis usar de cristal. Si tienes todos los ingredientes, la verdad que es un momento hacerlo y a mi me dura unos 4 días. Pues eso, ahora son 25 minutos a 180 grados por dos partes. Bueno, este bizcocho ya comienza a estar cogiendo su forma. Con el panillo. Aquí está un poco húmedo aún. Por aquí también. Vamos a dejarlo unos minutillos más. Bueno, ya ha pasado todo el tiempo. Ya que se me empaña todo. Ya ha pasado todo el tiempo que tenía que pasar. Ya hemos pinchado y está seco. Epa. Parece que ha quedado guay. Está seco. Está para comer. Bueno, espero que lo probéis y espero que os guste. No. 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 Porque lo eksponé la envía. Gracias.